Más problemas para América Televisión Más problemas para América Televisión, Santiago del Moro se va de intratable si deja el canal Hace pocos días se supo que Jorge Real se tomará una licencia de la conducción de intrusos. Ante esa noticia, los productores del programa de América Televisión estaban en busca de su reemplazo. Entre los posible candidatos se encontraba Santiago del Moro, quien parecía la figura más segura para ese rol. Sin embargo, ni eso será posible. El presentador dejará su trabajo en intratable si se irá del canal, según una declaración de Liliana Parodi, la gerente de programación del canal, a la revista Pronto. Según rumores, Santiago está cansado de coordinar el sugo del grito y está convencido de que no puede continuar con contenidos políticos porque la audiencia rechaza esos temas. De hecho, en una entrevista anterior había dicho que sus días en el programa estaban contados. Y, para mala suerte del canal, el presentador aceptó las propuestas insistentes de Telefe y tendrá allí su propio ciclo de entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!